Bueno, pues muy bueno chicos, vamos a comentar la última hora sobre Mbappé, sobre unas acusaciones muy graves, unas acusaciones, la verdad, bastante turbias. Voy a contaros toda la última hora sobre la investigación, sobre lo que dicen los medios, comunicado incluso también de los Mbappé. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a ello. Vamos con un tema muy serio, la verdad, evidentemente esto no está relacionado, por así decirlo, con el fútbol, pero al final es un jugador del Real Madrid. Entonces, a ver, es un tema, por supuesto, importante porque las acusaciones son muy graves, muy graves. Lo primero, hay que tratar este tema como algo muy sensible, como un tema muy grave, con mucho cuidado y, por supuesto, la presunción de inocencia por encima de todo, como siempre digo en estos casos. Esto lo primero, presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia o se sepa, evidentemente, un poco más. Porque aquí hay muchas versiones, hay versiones que dicen que es un invento, otras que no, lo que dicen desde Suecia. O sea, en España me sorprende que muchos medios no se hacen mucho eco de esto, cuando hablamos de una acusación muy grave. Es decir, hablamos de una violencia, entonces, a ver, es un tema que me parece, lo digo que es grave porque el propio Mbappé ha puesto un comunicado. Ni más ni menos, ¿no? Dicen, atención, desde Suecia, los medios desde Suecia, que fue donde Mbappé fue allí y salió de fiesta y tal, dicen, la fiscalía confirma una investigación por violencia en la que estaría relacionado Mbappé. Dice, el extremo del Ramadrid estaría siendo investigado por una presunta violencia y acoso tras su visita a Estocolmo. Lo confirma la fiscal. Esto es lo que dicen, que estaría ahora mismo investigando todo. La policía está investigando lo que ha pasado porque, en efecto, hay una denuncia. Hay una denuncia. Entonces, claro, cuando hay una denuncia, lo mínimo es estudiar lo que está pasando aquí, qué ha pasado, es verdad lo que dice. Dicen, además, que el asunto, la justicia sí que confirma la apertura de una investigación, por eso ha sucedido, pero no se cita al jugador del Real Nariz. Entonces, unos medios dicen que sí y otros dicen que no. Dicen que la víctima sí que habría señalado a Mbappé, pero, por ejemplo, dicen que la policía, el fiscal, aquí, en ningún momento menciona ni cita a Mbappé. Allí salió una información que se hacía eco, como digo, desde la prensa de Suecia. Los medios franceses lo publicaron y Mbappé les respondió diciendo noticias falsas. Y Mbappé lo que ha dejado caer es que esto estaría con intereses por detrás. Que a alguien le ha interesado filtrar esto porque él tiene un juicio pendiente con el Paris Saint-Germain. Es decir, ha dejado caer que quizás el Paris Saint-Germain estaría detrás de estas acusaciones. Mbappé cree que son ellos y el Paris Saint-Germain también ha respondido a través de un comunicado dándoleselo al equipo. Y el Paris Saint-Germain lo que dijo ayer es que solo faltaría que la culpa sea de ellos. Que si pasa algo malo, culpa del Paris Saint-Germain. Y dicen, si Mbappé no marca un gol y solo marca de penalti, culpa del Paris Saint-Germain. Es decir, cruce de acusaciones muy graves entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé. Luego fue pasando un poco más el día, la noche y ayer fueron saliendo todavía más informaciones. Donde en efecto están diciendo que la fiscalía admite una investigación. Luego hubo un comunicado por parte de los Mbappé, de lo que es el clan, diciendo que son acusaciones falsas. Y solamente para dañar la imagen del jugador del Real Madrid. Dicen, el entorno del jugador niega las informaciones y hablan de difamación. Que es difamación contra él, porque han aprovechado que él estaba allí para ir contra él. La verdad, son acusaciones muy graves. Son acusaciones que, como digo, es un tema tan sensible en el que puede haber tantas cosas detrás. Que creo que hay que tratarlo con mucho respeto y con mucho cuidado. Lo digo porque hay gente que en ese sentido pierde completamente la cabeza. Completamente la cabeza. Lo hemos visto en muchos otros casos de otros futbolistas que han sido acusados. Unos luego se ha demostrado que no ha pasado nada. Otros que sí y han sido juzgados y han sido sentenciados. Pero aquí mucha gente siempre mezcla el tema de los colores. No, este como es del Barça, pues vamos a machacarlo. Este como es del Madrid, pues vamos a machacarlo. Cuando yo creo que son temas a tratar con mucho cuidado y con mucho respeto. Porque hablamos de un caso muy serio. Muy serio. Si todo esto es verdad, hablamos de un delito muy grave. Muy grave. En el que, evidentemente, si llega el momento que se demuestra todo, tendrá que pagar por lo que hace. Ni más ni menos. Vamos. Con todo. Luego, si es una denuncia falsa, que también las hay y existen, y muchas, también es muy grave. Que de esto hemos visto muchísimos casos también. Denuncias falsas. Y aquí luego parece que no pasa nada. Pero me parece gravísimo. Y si todo es, como están diciendo. Luego se empapee. Una acusación, un bulo. Que están soltando y que quieren relacionarlo con algo que no tiene nada que ver. Solamente para manchar su imagen, también me parece súper grave. Es decir, hay muchos frentes abiertos. Hay muchas informaciones que se pisotean entre ellas. Es lo que yo no entiendo. O sea, hay muchas informaciones. Unos lo niegan. Otros sí. Otros dicen que la fiscal tal. Otros que no está relacionado. Otros que sí. Que no lo cita. Hablamos de un tema muy serio. Pero que, por ejemplo, en España está llegando muy poca información. O sea, no está llegando toda la información que creo que debería. Supongo que no tardará. Es decir, si esto al final. Es verdad que hay una investigación. Abierta. La policía está investigando todo. La policía va a empezar a pedir imágenes. Lo que ha grabado esa cámara. Las pruebas. Testimonios. Va a empezar a pedir todo. Y en ese sentido vamos a saber si de verdad está siendo investigado. Si está siendo investigado. Tendrá que ir a declarar. Y sabremos un poquito más. Ahora mismo, ya os digo, hay mucha confusión. Yo siempre digo presunción de inocencia. Eso sí. Que salga toda la verdad. Toda la verdad. Y que se aclare. Que lo hizo. Que pague por ello. Por supuesto. Que pague por ello. Que no lo hizo. Que paguen los que le están acusando. Es así de sencillo. Pero claro. Ahora mismo hay tres frentes abiertos. Al menos lo que la prensa está diciendo. Lo que la prensa. Y lo que el propio jugador está diciendo. Que es una acusación. Que son bulos que lanzan contra él. La prensa desde Suecia. Diciendo. Que no es ningún bulo. Que está siendo investigado. Y otros hablan de una denuncia falsa. Entonces, claro. Son tres frentes abiertos. ¿Qué pasará? ¿Cuál es la verdad? No lo sé. Lo desconozco. Es un tema que creo que es importante. Y grave. Como para hacer un vídeo de esto. Al igual que se ha hecho muchos vídeos de otros. Con Dani Alves. Con Rafa Mir. Y otros que han sucedido estas acusaciones. Con Robiño. Pues creo que al final. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. Jugador del Real Madrid. Y hombre. Yo creo que son acusaciones tan graves. Que hay que informar de ello. A mí lo que me sorprende. Es que muchos medios. De comunicación. De este país. Con otros jugadores. Sí que lo ponían en primera plana y tal. Algo que me parece lógico. Y con Mbappé de momento. Sale ahí en pequeñito. Que repito. Se tiene que aclarar todo. ¿Vale? Y no seré yo. El que ya empiece. No hay que hablar de esto. A ver. Calma. Hay que informar. Hay que comunicar lo que se está diciendo. Yo os acabo de contar todas las versiones. El comunicado oficial de Mbappé. Dos. Porque ha puesto un tuit. Diciendo que es todo falso. Luego. Comunicado oficial de. La familia de Mbappé. Diciendo que es todo falso. Para difamar. Comunicado. Comunicado. Que sí. Que se está investigando todo. Pero. Que la fiscalía de momento no ha citado en el informe. A Mbappé. Si es una denuncia falsa. Muy grave. Muy grave también. Dicen en unas horas o en unos días. Que está todo aclarado. Que fue una denuncia falsa. La cosa continúa. Y sigue las investigaciones. En fin. Me gustaría saber vuestra opinión. Como digo. Tema delicado. Vamos a tratarlo como tal. Vamos a ser maduros. Y vamos a ser coherentes. Os leo. Por supuesto. Like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y si hay algo nuevo. Pues bueno. Os informaré. Por supuesto. Un saludo.